Hola, ¿qué tal? Saludos. Maqueta de la estructura de la arteria. Materiales. Una base de cartón o tabla del tamaño de una hoja carta. Una hoja de foamy rojo, rosa, blanco y un pedazo de amarillo. Lápiz color rosa, tijeras y silicón. Comenzamos con la túnica externa. La hoja de foamy rojo la doblamos por la mitad en vertical y recortamos. Utilizamos una tira. De un costado vertical, doblamos y pegamos un centímetro de esa tira. Colocamos silicón a un costado y pegamos formando un tubo. Esta es la cubierta o túnica externa de la arteria, llamada también túnica adventicia, que cubre las capas internas. Por sus paredes se extienden fibras nerviosas, colágenas y basa basorum. Su función es impedir la deformación o ruptura vascular de los tubos, cuando es sometida a altas presiones internas. Membrana elástica externa. Del foamy blanco recortamos una tira de 6 centímetros de ancho por el largo que dé la hoja. Esta tira la enrollamos para formar un tubo, que nos quepa dentro de la túnica adventicia. Sin soltar, retiramos y pegamos. Con una perforadora, hacemos muchos agujeros por todo el tubo. Esta es la capa o membrana elástica externa, que separa la túnica externa de la túnica media. Túnica media. Con la otra tira de foamy rojo, formamos un tubo, que nos quepa dentro de la membrana elástica externa. Sin soltar, retiramos y pegamos. Esta es la capa o túnica media de la arteria. Está compuesta de elastina y células musculares lisas, que migran hacia la túnica íntima y facilitan la difusión de sustancias dentro de la pared arterial. Membrana elástica interna. Del foamy blanco recortamos una tira de 6 centímetros de ancho por el largo que dé la hoja. Esta tira la enrollamos para formar un tubo, que nos quepa dentro de la túnica media. Sin soltar, retiramos y pegamos. Con una perforadora, hacemos muchos agujeros por todo el tubo. Esta es la capa o membrana elástica interna, que separa la túnica media de la túnica íntima. Túnica íntima, subendotelio. Del foamy amarillo, recortamos una tira de 6 centímetros de ancho por el largo que dé la hoja. Esta tira la enrollamos para formar un tubo, que nos quepa dentro de la membrana elástica interna. Sin soltar, retiramos y pegamos. Este es el subendotelio. Es el tejido externo del endotelio. Está compuesto de macromoléculas de colágeno y miofibrillas, que mantienen la sangre líquida fluyendo libremente. Pero cuando hay algún daño o se rompen los vasos, las miofibrillas del subendotelio entran en contacto con la sangre. En especial con las plaquetas, formando coágulos para detener la hemorragia, reparando el daño y después disolviendo el coágulo para que circule la sangre. A este proceso se le llama hemostasia. Túnica íntima del endotelio. Con la hoja de foamy rosa, hacemos un tubo que nos quepa dentro del subendotelio. Marcamos la medida. Retiramos. Y cortamos el sobrante. Con un poquito de agua de lápiz color rosa, a mano alzada dibujamos círculos por toda la hoja. En la parte de atrás igual dibujaremos círculos, pero solo hasta la mitad de la hoja. Estos círculos son células endoteliales. Enrollamos para formar un tubo que la mitad de las células endoteliales queden por fuera. Este es el endotelio. Este es el endotelio. Es una capa compuesta por uniones de células endoteliales que tapiza las paredes vasculares. Por aquí circula la sangre. Su función es controlar la comunicación entre la sangre y los vasos. Detecta los cambios del flujo sanguíneo, la presión arterial, cambio en el tamaño o forma de la pared y libera sustancias vasodilatadoras. Armado. Al interior de la túnica externa o adventicia va la membrana elástica externa. Alineamos las uniones. Que sobresalga un poco y la pegamos para que no se mueva. Dentro de la membrana elástica externa va la túnica media. Dentro de la túnica media va la membrana interna. Dentro de la membrana interna va el subendotelio. Por último dentro del subendotelio va el endotelio. Esta es la estructura de una arteria. Ya para terminar la pegamos sobre la base de cartón. Y le colocamos sus nombres e información. Bueno espero les guste. Compártanlo, comenten, suscríbanse, regalenme un like y hasta el próximo tutorial. Bye.